El distrito de Puerto Madero en Buenos Aires está convulsionado a horas de que se defina qué ciudad será la sede de los Juegos Olímpicos del 2020. Madrid, Tokio y Estambul son las grandes finalistas. Y hasta la capital argentina han llegado importantes representantes de estas ciudades. Pues aunque lo repiten siempre todos los de la candidatura, el principal punto de Madrid es que tiene casi todas las infraestructuras hechas, que tal y como está la economía es esencial porque no hay que invertir casi nada en la candidatura española y sobre todo el apoyo popular. Mientras tanto en Madrid hay grandes expectativas de que en medio de la crisis que afecta a España, la ciudad, luego de dos intentos previos, se quede con los Juegos. Bueno, pues se ve y la verdad es que con bastante pasión. Acabo de hablar ahora con un compañero y me ha dicho que nos tienen que dar los Juegos, que no podemos volver sin ellos porque la población, los jóvenes, toda la sociedad está convencida de que Madrid va a ganar. Va a estar bastante igualado creemos que con Tokio, pero creemos que sí, que Madrid tendrá sus Juegos. Los japoneses explican por qué Tokio parece tener grandes opciones. Tenemos una economía muy fuerte y una buena organización en muchas cosas, en hoteles, restaurantes, todo está bien organizado, todo está muy limpio y podemos tener unos Juegos Olímpicos fantásticos. Todos estarán contentos y satisfechos. Soy japonés y espero ver los Juegos Olímpicos en Tokio en el 2020. La última vez fue en 1964 y yo no había nacido. Es por eso que yo apoyo la candidatura de Tokio. Esta semana, además de definirse la ciudad sede de los Juegos de 2012, se escogerán que nuevos deportes se agregarán a la competencia y también será elegido el nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional. José Manuel Rodríguez, CNN, Buenos Aires.